Hoy estoy en uno de los lugares más representativos e importantes del estado de Chiapas. Es el Cañón del Sumidero. Hay tres formas de recorrer el Cañón del Sumidero. La primera es por tierra, la segunda es por el río y la tercera es por el aire. En esta ocasión voy a recorrer el cañón a través de los miradores. Son cinco miradores de los cuales vamos a visitar uno por uno. Este es el primer mirador, la Ceiba, y actualmente está en remodelación. Estamos a julio del 2016. Este es el segundo mirador, se llama la Coyota. Y también actualmente está en remodelación. La fauna del cañón es rica y diversa, ya que habitan especies como el Ocofaisán, el Monoaraña, el Ocelote, el Tepescuintle y el Venado Colablanca. Estamos en el tercer mirador, el Roblar. Y en este tiene la peculiaridad de que tenemos que caminar sobre un pasillo rodeado de árboles para llegar al mirador. Así que hay que caminar ahora. Creo que si lo quiere caminar, le voy a caminar. No, 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 nada. No, 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 nada. No, 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 nada. Este es el cuarto mirador, el Tepehuaje. Este mirador se encuentra ubicado exactamente sobre la curva que hace el río Grijalva. Desde aquí se puede observar paredes de mil metros de altura del cañón, una zona de vegetación selvática, donde habitan monosaraña y especies en peligro de extinción. Aquí termina el recorrido con el último mirador, los Chiapas. El último mirador se encuentra a mil metros sobre el nivel del río. El lugar recibe el nombre de los Chiapas en honor al grupo étnico que se asentó en las márgenes del río Grijalva y significa a los que viven en el cerro que está sobre el agua de abajo. Los Chiapas o Chiapanecas se resistieron a la conquista y cuenta la leyenda que ante la derrota inminente frente a las fuerzas españolas prefirieron arrojarse a las profundidades del cañón del sumidero antes que verse sometidos. Acá se venden artesanías y recuerdos.